Gracias por tu atención, comenzamos. Hay un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar. Cuando alguien nos lastima, quedamos con heridas tan profundas, que sólo podemos guardar rencor en nuestras almas, y ese sufrimiento que llevamos, lo tenemos tan adentro, que quisiéramos expresarlo de manera, que la persona que nos lastimó, sintiera el mismo dolor que experimentamos. Ese estorbo que tenemos en el pecho nos pesa, nos estorba, y nos impide de vivir y conocer a nuevas personas, nuevas experiencias y nuevos sentimientos. El aferrarnos al pasado no tiene ningún sentido, porque por mucho que tratemos de cargar con ese dolor, al final, este mismo dolor, es quien terminará por sabotear nuestras relaciones, nuestro futuro. Dejar ir a alguien también implica soltarlo, también implica dejar que el tiempo cumpla con su cometido, y que pague a cada quien por sus actos. Llámalo a justicia divina, llámalo karma, llámalo a los tiempos perfectos de Dios, o un simple juez que sabe lo que le corresponde a cada quien. Entender que no eres tú quien debe cobrar, es parte de comprender que tú debes dejar soltar, y que sea el tiempo quien decida. Si nos aferramos al dolor y la revancha de quien nos causó dolor, es muy probable que en el proceso nos haremos daño. Así sea que hayamos dado 5, 10 o 15 años de nuestras vidas a esa persona que nunca nos valoró, lo cierto es que esta misma nos seguirá haciendo daño, si no nos atrevemos a soltar, y dejar que la justicia divina haga su obra, y que dé según los actos de cada quien. La paz mental implica dejar en manos del tiempo lo que tenga que suceder, sin esperar nada hacia nadie, y enfocarnos en el presente, en el aquí, en el ahora, en este momento, en este día, en este instante, en este minuto. Cada vez que vemos hacia atrás, tratando de buscar razones, motivos o alternativas, solo nos lastimamos con los recuerdos, sin embargo, dar explicaciones, ¿para qué? Cosas que no se dijeron, argumentos que nunca pensaste. De nada sirve pensar en el pasado, el pasado ha quedado atrás, ahora solo queda ver hacia el futuro, pensar en que el tiempo decidirá. Enfocarnos en metas, en el porvenir, en las ilusiones de un nuevo amor, serán más curativos que el estar atrapados en el ayer. Así, no vale la pena hacernos daño por lo que no fue, o lo que no pudo ser. Al final solo el tiempo decidirá, y ese tiempo, ese tiempo también es nuestro. Cada segundo que invertimos en sentir rencor, es un segundo que podríamos usar para sentir júbilo, alegría y plenitud. Date el permiso de soltar, de dejar ir incluso a quien te lastimó. Deja en manos del tiempo lo que ha de pasar con esa persona. Entender que nosotros no somos responsables de lo que le ocurrirá es vital, y comprender que el tiempo sí es responsable. Es aún más importante. Así, deja ir, suelta ese dolor que te lastima, y permítete sanar. Deja que el tiempo ponga a cada quien en su lugar.